Mucha expectativa, imagino después de lo que fue ese compromiso de día que les dio una ventaja importante pero que lógicamente no les permite relajarse ni mucho menos mañana. Sí, con expectativa y con ilusión de hacer un buen partido, con tratar de poder proponer nuestro juego y hacerlo de la mejor manera para tratar de hacer goles y poder pasar a la eliminatoria. Es una buena oportunidad para nuestro equipo que está en crecimiento, está en formación. Pero aparte de la eliminatoria o de pasar o no, está en juego que somos capaces de hacer de visitante y si queremos seguir creciendo como equipo. Porque yo creo que no es solo el hecho de pasar, sino es de la manera que pasas porque uno a veces puede pasar pero mi ilusión es seguir creciendo en la competición. Y para seguir creciendo uno que tiene que ganar partidos de visitante, salir a jugar a campos contra rivales de jerarquía, como es el caso de mañana, por eso es una gran prueba para nosotros. Se destaca de este equipo, desde que vos has tomado la construcción, el orden defensivo, incluso en varios partidos, 6 o 7 si no recuerdo mal, han terminado con la valla en cero. Si Independiente marca un gol mañana, ¿va a ser difícil que lo dobleguen y que le puedan llegar a marcar 3, digo, para revertir la serie? Bueno, el orden defensivo es una parte del juego que creo que es la más sencilla de organizar para un entrenador, porque por ahí uno repite siempre los mismos patrones. Ahora eso es solo una parte, con eso solo no nos va a alcanzar para poder seguir creciendo. Y a mí, por ejemplo, el juego ofensivo es algo que es inacabable porque cuando uno a veces cambia un par de jugadores que a veces te alteran toda la fisonomía del equipo, ¿no? Y bueno, como es el caso de algunos jugadores tipo el Cebolla-Dríguez, o si está o no Pizano o Benítez dentro del campo. Bueno, hay muchas cosas que siempre están en juego y es ahí donde, bueno, estamos viendo siempre cómo podemos parar las piezas o cómo podemos tener mejor funcionamiento, ¿no? Compañeros, lo pueden saludar a Mauricio Pellegrino. Te saludamos desde acá, Mauricio. Creo que uno de los detalles importantes a tener en cuenta de Independiente es que tiene gol, pero además tiene gol variado, porque viendo los últimos partidos tenemos goles de Vera, de Benítez, de Victorino, de Lucero, de Méndez, del Cebolla-Rodríguez, de Trejo, de Albertengo, digamos. No hay a lo mejor un goleador que sea solamente el faro de delantero, sino que llegás con diferentes nombres al área contraria, ¿no? Sí, eso es bueno. Eso es bueno porque quiere decir que tenemos jugadores que llegan al área y que todos pueden aportar su cuota, ¿no? Eso es preferible a tener a un jugador que haga el 60, 70% de los goles. La verdad que tenemos jugadores que están creciendo, jugadores que tienen más experiencia, Caso Vera o el Cebolla y también gente que son jóvenes y se están adaptando a Independiente, como el año pasado ha venido Lucas Albertengo, Lucero ya que lleva un poco más de tiempo. Bueno, ahora salió Martín Benítez, que son chicos de las inferiores, como Trejo. Pero bueno, todos están aportando su cuota y eso es bueno para el equipo, ¿no? Imagino, Mauricio, lo mencionaste dos veces a Cebolla-Rodríguez, imagino que es un gran desafío y un lindo desafío como técnico, ¿no? Recuperarlo desde lo futbolístico, pero desde lo físico. Los minutos que ha tenido Independiente han sido casi de excelencia. Sí, eso hablamos con Cristian, que el semestre pasado él tuvo un desgarro en el Cuadris en Brasil, que lo tuvo bastante apartado. Después, bueno, en el Parma también no tuvo toda la continuidad que él quiso. Entonces, bueno, vino después de la Copa América, que tuvo unas cinco o seis semanas de descanso. Y acá llegó ya con el campeonato iniciado. O sea que tuvimos esa merma cuando él se resintió en el partido de estudiantes, que fue la selección, pero había trabajado bien de manera analítica. Pero bueno, de manera futbolística, que es la más importante, tuvo ese parate que los frenó un poquito. Pero ahora está bastante bien. La verdad que estamos buscando la manera de que él pueda ir teniendo su continuidad, pero sostenernos en el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el puesto, si es que tiene uno solo, de Jesús Méndez? Bueno, con nosotros está jugando ahí de medio centro, de doble volante, con más libertad, porque Jesús es un chico muy dinámico. Él ha jugado mucho de ocho, como se dice, con tres volantes. Y bueno, él tiene mucha dinámica también. Ha jugado por fuera, en el anterior proceso. Este chico jugaba enganche. Pero bueno, a Jesús... Sí, él es un chico que tiene mucha dinámica y se mueve por todos lados. Él busca los espacios correctamente. Muchas veces lo vemos picando al área o picando por derecha. Y bueno, sorprende porque al ser un jugador dinámico, aparece por todos los lugares de la cancha. Y es un chico con mucho trabajo también. Así que es un jugador que nos da mucho cuando él está bien. ¿Cómo lo imaginás, Mauricio, el partido de vuelta de mañana? Yo imagino que Olimpia va a salir con todo. Y va a apostar a tratar de hacer un gol de entrada. Pero no se va a desequilibrar. Yo siempre los partidos que he visto de las anteriores fases, siempre es un equipo equilibrado que mantiene siempre la estructura bastante bien armada a pesar de llegar con gente. Y bueno, tiene gente de experiencia que conocemos bien en nuestro fútbol, como Salgueiro, Ceballos, Núñez, que son chicos que tienen capacidad. Y que... o Silva, que estuvo en Lanús. Bueno, tienen llegada y bueno, tienen velocidad, golpeo. Entonces tienen manera de hacerte daño. Ahora, el desafío nuestro es tratar de hacer nuestro fútbol, como lo hacemos en casa o en nuestro campeonato. Para muchos de nuestros jugadores es la primera vez que juegan en el extranjero. Entonces, bueno, es una linda oportunidad, ¿no? Mauricio, Independiente fue uno de los primeros... Bueno, el primero grande, club grande, que volvió a tener hincha visitante el fin de semana pasado. ¿Cómo fue esa experiencia, volver a contar con el hincha de rojo en un partido visitante? Bueno, seguramente allí en Asunción también van a contar con ese apoyo. Es una linda sensación, la verdad que al entrar al equipo y ver toda nuestra hinchada, y bueno, y las dos hinchadas, siempre es otro marco, ¿no? La verdad que Independiente tiene mucha gente por todos lados donde va y que puedan disfrutar de las dos hinchadas y bueno, con respeto, y que el espectáculo termine de la mejor manera, que para eso estamos, ¿no? Para brindar un espectáculo a la gente y que la pueda pasar bien, que en definitiva es uno de los espíritus del juego. La verdad que ojalá que podamos tener la suficiente madurez como para aprovechar esta posibilidad y que todo vuelva a la normalidad, ¿no?